Vamos a tratar de llegar a este video a 500 likes por nuestro maquillaje. ¡Hola! Yo soy Michelle, pero si no me conoces y caíste en este canal por casualidad. ¡Hola! Yo soy Karen. El día de hoy vamos a hacer el reto de... No Mare Makeup Challenge, que es el reto de maquillaje sin espejo. Esto va a terminar muy mal probablemente. Aquí Karen es como que la reina del maquillaje y es la que tiene todo esto. No, porque bien saben que yo no me maquillo, entonces si acabo mal es porque no sé. Esto, todo esto es lo que Karen me dio, dijo que era sencillo. ¿Cuál es tu respuesta, Karen? ¿Cencillo? Sí. Empecemos. Me mancí un poco gringo. ¿Un poco? Yo se lo tengo a copiar. Nomás se lo pones en toda la cara. Ignoralo. Karen no tiene base de mi color, entonces... Lo vamos a tener que mezclar con contorno. Sí. Y así saliera, claro. Ups. Ok. O sea, ven todas las brochas que tiene Karen aquí, no sé ni para qué es cada una. Vamos a mezclar. Segura. No. Está muy blanco. Voy a olvidarlo. Segura. Sí, estoy casi segura. Casi segura. ¿Voltea? No sé dónde voltea. Tampoco, que lo vas a ir al techo. ¿No nos puedes ayudar, eh? Ahorita nos dice, por acá, por acá, por acá. ¿Qué más feo va a salir? ¿Va a ser los ojos? Los ojos. Los labial. No, el labial. Tal vez. El labial. La cara es una de las brochas. Bueno. ¡Casi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esos trastos! ¡No se puede! Es que no sé, se van a separar. Nada más hazle tú. Nada más hazle. Voy a usar contorno. Un minuto. Para verme más flaca y menos cacheponete. No sé. No, no. Pegando. Es que los dos me voltean ahora, así como que, aún no. Aún no. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vente para acá porque ahí está el espejo! ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Es muy bien! Ay, no sé, eso va a ser difícil. Bastante. Una línea no vale. Me lo voy a poner como en medio de mi frente. ¿No lo vi? Es que tú no conoces el maquillaje de Karim. No. ¿Siento? Creo que ahí es un triángulo. Pierdo todo. Ah, aquí está. Está al frente de ti. Con cada cosa que te difumines vas a tardar media hora, ¿verdad? Fuimos a los burritos. A comprar burritos. Y la señora literalmente tenía. Tenía labial rosa con delineador negro. ¿Qué? Delineador azul, así. Y luego rosa aquí abajo. Y luego las cejas así. Yo medio hambre. Yo tengo calor. ¿Casi no me pongo yo? No, no le puedes decir. ¿Qué pasa en el cuello? No se corren. ¡Oh, sí es cierto! No me la difumines. Espérate. Es que me puse para que no sean traposas. No se pueden decir. Pero eso sí es a poza. No sean traposas. Entonces como que no lo voy a decir. No se diga nada. Ahora sí. Péganme. Ok, ya vamos a seguir. La otra cámara se descargó. Así que siempre nos pasa esto. Ok, se apagó. No, no vi la cámara. ¡Me piqué el ojo! Voy a usar esta. Estas sombras. Por Marti. Voy a empezar con este color. Tiene un chorro de gracia. Sí. Es un dólar con mi cara. ¿Por qué? No lo encontré. Estaba con un cajón buscando. No puedo decir. Es un dólar con la cara hermosa de Karen. Con esta chiquilla. Ah, se me hace que esta. Suerte. Vean, esta paleta es la que voy a usar. Con muchos colores. Con demasiados colores. Pero, no sé, ¿qué color? ¿Morado? Sí, es muy morado. Y la de fuerza les digo que Karen es como reina de maquillaje. Es que no se ve. Cuando estaba más chiquilla, así como... Desde chiquita me gustaba. Me daba los maquillajes de mi mamá y me decía como que... Se los robaba y los se mojaba conmigo. Pero el mamá no me dejaba todavía. Pero yo lo hacía escondidas. Me ponía delineador y, oh por Dios, parecía... Este año empecé así como a mejorar. Porque aún en el año pasado mi delineador quedaba así como... Horrible. Bueno, no, horrible. No tan mal, así como la primera vez. Sí, no crean que Karen es millonaria. Karen ahorra su dinero nada más para comprar maquillaje. ¿Verdad? Sí, realmente. Lo único que me han comprado mis papás ha sido esta y... Esta. Y esta fue mi primera. Voy a hacer la parte más difícil, que es el delineador. ¿Te vas a hacer el delineador? Sí. Lo grabé. ¡Ah, me piqué! ¡Ando! Las dos bien concentradas. ¿Se ha matado? Ay, Dios mío. Este de aquí. Entonces yo pues parezco mapache. ¡Ah, ya me lo hice mal! ¡Ah! Ya. ¿Te picaste el ojo? ¡Ay, no! Todo estaba bien hasta que hice el delineador. No querrime hasta dormir. ¿Y qué sabe quién más? Ya me he hecho. Bueno. Ay, Karen. Ya sé, o sea, te quedó súper padre. ¡No me mientan! Te falta labial. ¡Te lo juro! Voy a hacer un labial muy fuerte. En el color... Rico. Rico. Así es, es que no es rico, es rico. Ah, tiene doble C. Traía base en la boca. Traigo base en la boca. En verdad siento que el labial es lo único que sí sé. Mira, dice hola. En verdad parece que estamos viendo como a un lado, pero no estamos viendo a ningún lado. Estamos viendo como el más fuerte. Bueno, fuera que tuviéramos un espejo donde... A ver por qué. Ay, ahora le toqué el diente. En verdad yo no me quiero ver, no me quiero ver porque sé que va a ser horrible. Tres, dos, tres. Tres. Yo no puedo salir así ni loca. No está tan mal como ustedes me estaban volteando. A ver, así es. El lipstick es... Así me está... Es que si ustedes me voltean a ver... ¿Qué es esto? Y como reyes, digo, mi perra. Mira, los ojos están bien. Es que no te lo difuminaste. Voy a intentar... ¿Puedo arreglar el delineador? No, 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 no. No lo puedes arreglar. No, no lo puedes arreglar. Este. Así tiene que quedar porque tenemos que ir a ver. Bueno, así se vio. Como la hacen en los videos de maquillaje. No, no, nunca. No, y luego hablas los ojos así lentamente y volteas el perro río. Así, así. Y era de eso. Cuando nos hace fuminar. Así. Con la musiquita. Así, así. Mis labios no hubiera quedado tan mal. Si no hubiera usado un color tan fuerte, mis labios no hubiera quedado... Me quedó bien. Me quedó... No es cierto. Y bueno... Y bueno... Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, no. Tienen la encuesta. Tienen la encuesta y digan quién le quedó mejor el maquillaje. Pásate por mis videos anteriores y nos vemos a la próxima. No olvides. A ver, a ser reír, amar y respetar. Nos vemos a la próxima. Adiós.